¿Qué tal muchachos? Buenas tardes a todos los que se conecten, se empiecen a conectar, compartan y a todos los que estén esta tarde aquí cocinando conmigo, vamos a hacer una botana de camarón, de camarón, de callo y de aguachile. Bueno, de camarón curtido. Saludos para todos. Voy a estar hablando poco porque voy a cocinar, así que espero, a ver, bueno voy a voltear el lente para que mejor, hola amor. Hola. Qué guapa, qué guapa mi panzas, ¿quién es mi panzas? Yo te leo los comentarios baby. ¿Dónde? ¿Dónde vas a estar cocinando? ¿Para allá? Aquí. Te lo pongo así, no tan selfie. ¿Vale? Tan selfie. Tan selfie, sí, tan selfie. Ah, tan selfie. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Que se vea. Llega la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Qué bonita Kenia, dice Manzanares. Saludos. Saludos. Merito Angulo, hola, hasta Texas. Viendo todos, saludos Larry Kenia, saludos Sarai, Nolasco a todos. Bueno, miren, tengo camarones y acá les voy a presentar los callos. Qué delicia. Una clave para cuando barren callos es mantenerlo en hielo. Estos los tengo en hielo. Estos callos los compro yo a un señor aquí en Los Ángeles y los traen desde Mazatlán. A mí me preguntaban mucho que qué era el callo. El callo es una... Yo como que no entendían si era pescado. No. ¿Qué es callo? El callo es una concha. Y... ¿Sí? ¿Qué es el callo? Sí, viene de la... Métete internet. Bueno, vamos a empezar pelando los camarones. Ok. Vamos a estar aquí platicando. Y le voy a hacer una botana de camarón. Y vamos a estar compartiendo. Aprovecho, saludos de Tucson. Saludos. Y está en vivo en... ¿Dónde es mi amor? En Facebook. En Facebook. Y le voy a dar unas claves aquí como... Dicen. Me encantan su matrimonio. Gracias, David. Alejandro. No sé, Dios. Muchas gracias, viejo. Dicen. Unos aguachiles para amarrar con esta lluvia. Así es. Es lo que voy a hacer. Tu madre está bien helado, los camarones. Estos camaroncitos son... De Mazatlán. Estos, miren. Los agarré... Con un chavalón que lo vean de aquí. Son una mera chulada, viejo. Me parece... La neta, parece que estoy en El Dorado, allá en Pueblos Unidos, comiendo menos. Qué hermosa Kenia. Gracias a todos. Wow, muchas gracias por compartir. Me gustaría tener... Me gustaría tener... Amor, ¿por qué no me pones el teléfono aquí? Para que vean el de este rollo a la mano. Vamos a cambiar esta madre. La vamos a poner pegadito aquí. No, no. Sácalo de ahí. Y la pones paradito. Ah, ok. Aquí lo agarro yo, tengo... ¿Acá te lo pongo? Ah, ahí. Abajo. Ahí. Ok. Mejor. Ok. Mejor, pleones. Miren. Dice, hola. Estaba en el chisme con Kenia. Ah. La idea. Nos venimos hasta a tragar, la idea. Amor, dame un banquito para sentarme porque son varios, miren. Porque le tengo que pelar todo esto. Dame un banquito, amor, mientras platico aquí con la pipo. Y saludos desde Portland, Oregon. Carlos Sánchez Wizard. Saludos, compa Carlos. Miren lo que hago yo. Cuando yo tengo así, ya lo tengo así. Vean cómo lo abro, eh. Trucha nomás con el cuchillo que uso. Vean. Ay, yo me sentí. Vean. Y lo hago por la pura mitad. Otra vez. Por la espalda. Y vean. Pura mitad. Ya si lo quieren dejar ustedes mariposas así. O lo quieren partir todo. A mí me gusta hacer, mezclarlos. Miren. Qué chulado. Ok. Dice, hola y salud para que te proteja Jehová. Gracias, Elizabeth. A ti también. Dios te bendiga. Pero bueno, este detalle va después. Yo te voy a pelar un chingo. Ay, Dios. Pues, ¿qué hacen? Platícanme en qué están haciendo. ¿Cómo? Copa Junior, abril, viejo. Mi compa Junior lo la sabe. Estamos jugando al FIFA, aparente. Pero aquí ando haciendo unos camaroncitos, pa. Porque traigo un antojo de hacerme unos camaroncitos perros. Mi compa Sergio Fabián también. Saludos. ¿Ande? ¿Te ayudo? A ver, ayúdame a pelar. A pelar, a pelar. A grabar mejor. No, a picar. Ah, sí. Mira, si quieres ver preparando la bandeja de... La bandeja de esa madre de... ¿Cuál está el rubio? Sí. Ok. No hay donde poner este verga. Pues, su puta madre, qué madriado ando de la cara, loco. No. Ya me están viendo los años a la verga, Kenia. ¿Cómo que no a la verga? No. Dice, hazme un ceviche de mango, habanero. Saludos. Tú comes, la neta, no falta gente negativa. Martínez, Marisa, la gente negativa. Ya, ¿cuándo los mando yo? Tú ya me conoces, ya me conoces. ¿Para qué le prenden una veladora? Me encanta tu casa. Gracias, Vanessa. Estuve trabajando hoy y tú te ponías al Facebook de estar escuchando. Ahorita estoy comiendo. Carmen López, gracias, Carmen. A todos los que trabajan también en el fil, que hacen posible que nuestros productos lleguen a nuestra casa en esta cuarentena. Esos guerreros que se la rifan en el campo. Muchas gracias. Larry, que estás bendecido viernes, que la pases en paz. Vero Vega, igualmente para ti. Ay, y ya quebré toda la prensa. No, está ahí. Mi vieja acaba de llegar aquí, ya me llegó quebrando todo. ¿Qué, es esta? Sí. Sí, es la que lo dice. Ajá. Échale agua. Ok. Le agarra un bolito de agua allá, ma. ¿Le echo de la llave? Le echo de ahí. No, de la llave, no. ¿De la llave, pero se hirve? No, pues hirve, pero tiene un sabor como a cloro y en gacho, ma. Dice, saludos desde, ¿cuándo? Desde Ensenada. Mire, ven, plebe. Entonces, aquí vamos a hacer todo el proceso. Si se quedan hasta el último, les voy a enseñar cómo hagan una buena botana. Mire, vean. Ahí estoy partiendo. Estoy partiendo. Estoy partiendo. Estos son los que van a ir curtidos en limón. Estos son los que van a ir curtidos en limoncitos, chavalones y chavalonas. Me gusta cuando los abres todos. ¿Sí? A Kenia le gusta cuando las abro todas. No. Oh. Cuando me abres todas, no. Oh. Cuando el camarón no abres, me abro todo. Dale, Larry, bájale poquito, mi amor. O ponte los audífonos, Dale. Ponte los audífonos, mami. Mejor. Saludos. Gracias por compartir y por quedarse. Es un placer que estén conmigo esta tarde. Mi nombre es Larry Hernández. Nací en Los Ángeles, California en el año de 1977. A las 4.35 p.m. se me hace. No me acuerdo porque estaba chiquito. Entonces, mi mamá estaba enamorada de un señor que se llamaba Lorenzo Hernández. Se llama. Se llama. Ese señor es mi papá, es mi padre. Este señor es descendiente de los Hernández de Jalisco. Este señor Lorenzo tuvo unos problemas y dificultades con mi madre, los cuales dos se separan. Se mandan mucho a la verga los dos. Mi mamá me lleva a el comedero Sinaloa, la viejona. Mi mamá lo mandó a la verga a mi padre. Entonces, la verga, no sé si en todo. Entonces, plebe, le voy a contar la historia brevemente. Espero mi mamá no esté viendo acá. Saludos para mi tío, Lorenzo Sánchez Machado, alias El Cacharola. Entonces, mi mamá se fue pues triste porque la había dejado a mi papá. Yo chiquito me valía verga a mí. Yo nomás seguía a la carrera. Uno jala cuando jala el papá. Mande, amor. Más es que mucha agua está bien así. Ahí está bien. La llené. Uno jala cuando dejar el papá o la mamá cuando se dejan. Entonces, muchachos y muchachas, dame foco, amor. Ahí tengo tantos focos. Ponme un foco. Te ves bien, amor. Amor, me veo para la verga. Es guapo como sea. Oye, lo le di que estoy guapo como sea. Amor. Déjame le cuento. ¿Qué le he hecho? Ah, voy a echarle dos tomates. ¿Le enseño todo lo que voy a hacer ahí? Sí. ¿No lo traigo a la lumbre? No, no, lo llevo para allá. Vira y vea. Vira a sacármelo. Para que sepan cómo sea este caldo porque... Ok. Ustedes sigo platicando la historia de mi madre y mi padre. Aquí, Kenia. ¿Qué nos preparaste, Kenia? Nos preparó agua. Wow, Kenia. Nos preparó agua. Y se me hace que se le va a quemar el agua. No. Ok. Dos tomates. Dos tomates. Pero sácame de una vez para lo otro. Sácame tres tomates más. Estos tomates, muchachos. Estos tomates van a ir aquí. Ahorita lo vamos a picar, lo vamos a lavar. Vamos a usar este recipiente. Ah, qué perro me va a ir. Ese chile. Échamelo aquí. ¿Qué me colabas? Ok. Chile. Esto échame dos, mamá. ¿Dos chiles? Sí. Ok. Ok, chile. Ok. Y cebolla blanca, mi amor. Cebolla blanca. Ok, muchachos. Vamos a lavar aquí. Gracias a todos por compartirlo. Les voy a enseñar a hacer un caldo que van a decir, Larry, gracias. Estaba gastando tanto dinero en los, estos tomates y ya están lavados. A lo mejor le estamos dando una aquí porque ustedes saben, ahorita todo se tiene que lavar y hay una orden de que se tiene que lavar. Dije lo mismo siempre, pero bueno. Entonces, muchachos y muchachas, vamos a poner esta cebolla, así como está. Y la vamos a exparcer por todo, lo voy a hablar así como hablan los vatos ahí en los que hacen los programas de televisión. Lo vamos a exparcer por todo el, el caso. Ok. Para esto necesitamos otra tabla, mi amor. A ver, mi amor, otra tabla. Te lo hubiera picado. No, mi amor, acabo lo voy a moler. Y acuérdate que yo soy bien que, ¿quién soy yo? Bueno, en esta tablita nuestra, nuestra querida Kenia, a ver Kenia, ven por acá. Ponte ahí. Nuestra querida Kenia va a ser un detalle muy importante para ustedes. Nuestra señorita Kenia ya casi pare. Déjame la voy. Trae una panza, que hijo de su chingada madre. Pare a la mía, pero bueno. Ok, te voy a picar el tomate en cuatro. En cuatro pedazos. Ok. Para esto, aquí Kenia estaba mal. Kenia tiene a medio volumen aquí. Métanle todo, todo volumen. A fuego alto. Oiga, que truene así, machín. Cuatro pedacitos. Ok, para la otra, pártamelo así. Ok. Ay, amor. Vean. Uy, te das cuenta que está tu mamá aquí diciendo. Mi mamá está en Pueblos Unidos. ¿Qué? Es lo mismo. No, mira, mira, qué bonito. A ver. Dice, hola, Larry, me encanta tu música, tu serie, Larry Manía. Gracias. Ya salimos mal en la cocina. Ya salimos mal en la cocina. Me chodan que me dieran como picados. Mi amor, pícame esto sin mencionar a nadie. A ver. Mi madre es sagrada, ok. ¿Cómo lo pico? Ok. ¿Cómo lo pico? ¿Cómo me agarra el chile? A ver. Así me lo agarraste, ¿verdad? Entonces pícalo como tú quieras, mi amor. No. Quítale la cola. Quítale la colita. Le quito la cola. Y el otra cola también. ¿Y esta punta o no? No, la punta no. Dios, guárdame, quítale la punta. Ok. Córtale ahí. Perfecto. Y la hago así. No, no, a lo largo, a lo largo. A lo largo. A lo largo. Entonces, Larry, hoy me llegaron tus salsas muy buenas. Gracias, compas Sergio. Guacho, lo que vas a hacer, viejón. Yo también cociné camarón. Así. No, ya no. Así. Ok. Todo esto lo pasamos acá. Ahora me vas a regalar una cucharada de nortomate. Ok. Me vas a traer también ajo. Ajá. Ajo. Si hay. Ajo. Que no lo agrabe el calzón. No, ya no agrabe el calzón. Ok. Nortomate. Ya que ya. Ya, plebes. Qué bello se ve, quería decir. Oye, amor. Nortomate, ajo. 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 De este vamos a usar caldo de tomate. Que todos le decimos el nortomate. A ver, amor. ¿No es un polvo? No, mi amor. Ahorita venemos. Vente, vente. Vente para acá. Vente para acá. Te ocupo que ya. Vente para acá. No, vuela. Ahí tengo el ajo. Dale. No, quiero ajo en polvo. Quiero ajo de verdad. Ok. Ahí lo tengo ya. Ok. Vamos a echar una cucharadita. Ok. A ver, que esté topeteada. Así. Topeteala. ¿Saben lo que es topetear? Así. Así es topeteada. Tírasela ahí. Eso. Espársela. Vamos a hablar. Vamos a hablar como hablan los de... ¿Con una está bien? Con una, mi amor. Ok. Para esto ocupamos cilantro. Ok. Si ustedes en su refrigerador tienen cilantro. ¿Te pico cilantro? No, nomás lo vas a lavar y lo vas a tirar ahí poquito. Ok. Para que le dé un toque chilo. Ok. Ok, señores. Olivia ocupó... Ocupó... Ajo. Acá está el ajo. Por ahí anda la señorita Olivia, que ya se va a casar. Ya anda de novia con un muchacho. Así que estén pendientes para la boda. Cuatro. No, dos, amor. ¿Dos? Y no me los piquen mucho. Nomás... Nomás le va a quitar la orillita así. Ajá. Y me lo partes por la mitad nomás. No, así. No, mi amor. Amor, yo soy el chef. Tú eres mi ayudante. Por la mitad de lo largo. Por la mitad de lo largo. Aquí, así. Así. Eso. Oye... ¿Otra más? ¿Quiere hacerlo a su modo? Para la otra, mi amor. Para la otra. Tú haces tu caldo. Ok, genial. Dice Larry, me saluda una salsa para acá, para San Diego. Gracias, Copa Hugo. Jaqueline, Chicala, hay Lupe, dice. La salsa del México. Y Daleiza. Daleiza está ya acostada. Está viendo la televisión. No sé qué está haciendo. Qué grande tiene la panza. Ay, tiene un panzón esta. Ok. Ahí está. Ok. Muchachos. ¿Y ahora vamos a revolver? Cuando el recibe... ¿A qué, Nia? ¿No le gusta que dejemos basura? Yo ya guardo todo, mira. Mira, ya guardo todo. Si ustedes miran la cocina, ya guardo todo. Ella le gusta que... ¿Y ahora le revuelvo? No, no, no. Le revuelvo así. Sí, amor. Ah, bueno. Y ahí está. Pues es que estás poniendo tus propias leyes. Pero bueno, revuelve. A ver si le revuelve. Ahí está. Que le ponen tomate. Y vean si le falta. Dale, ahí está. Dale. Ahora te voy a ocupar acá. Vente. Vamos entonces, señoritos y señoritas a... Solo basura ahí. Ok, ya me pusieron una regla que la basura va acá. Mire. Aquí va la basura. Olivia se va a encargar de limón. Hola, Olivia. Saludos a la gente. Hola. Saludos de Coprus Kiss y saludos de Fresno, Texas. Saludos para la gente que está aquí de Tamaulipas. Quédense. Por favor, quédense. Compartan. Porque van a... No, el que está botando está de más. Van a ustedes a comprender que qué sencillo es comer en casa. Obviamente, mire. Otra cosa muy importante, muchachos. Yo, obviamente, no estoy en el rancho. No estoy en Culiacán. Y los limones que podemos encontrar ahorita en estos tiempos y más de cuarentena son así todos como amarillosos. Si ustedes pueden agarrar así verdecitos, pues chulada, ¿no? ¿Qué traigo aquí? Traigo... Ah, es algo verde. Entonces, muchachos... No, nada, amor. Así va a ser. Ni North Suiza. Nada North Suiza. Hoy, North Suiza. Entonces, muchachos, no me hagan camarones. Entonces, sácame el otro limón y vía nomás para demuestra. Con limonón verde ese que es dulce. El que es ni agrio. Sácame un limón verde. Un limón verde, por favor. Un limón verde, sácame. Sí, nomás quiero uno de los grandes. Un limón grande. Y saca el pepino de una vez y saca la... Ay, los pepinos no están aquí. Ok, le digo. Díaz, te dejé la tabla en... Miren, vean. Acá tengo la tabla en... Ay, yo no limón. Porque estoy aquí perdiendo un tiempo en mi tiempo aquí. De los grandes, no. Por favor, tráeme uno. Tráeme uno, ¿quién es un limón? Déjalo y traigo. Quiero decir la clave bien, plebe. Ah, para que vean el limón grande. Ok. Ok. No me hagan ustedes un ceviche. O aguachiles. O lo que sea. Con el limón grande. Con limón grande porque no les jala, plebe. No jalan. Tiene que ser el limoncito chiquito de estos. Ok. Ahorita viene con el limón. Kenia, te ocupo. Quiero que esté... Cuando esté hirviendo, tú me vas a decir, ¿ok? Ok. Ahora vamos a separar... Ahorita en esta bandeja. En esta. ¿Está en el pepino? Sí. Ok. ¿Y cebolla morada? ¿Es esta, eh? Sí, también uno nomás. Nomás quiero para la muestra. Vean la diferencia. Esto es clave, muchachos. Esta es la clave para que a ustedes no los engañen. Miren, vean. En los restaurantes usan estos. ¿Por qué? Porque a estos no les conviene a ellos comprar estos que son más caros. Y estos tienen más jugo. Pero este no le da el sabor así, estilo Nayarit, estilo Sinaloa. Este es el bueno. Bueno, si ustedes tienen una mata ahí al México, cuídenla mucho, chirrieguenla, haganle una taza porque este limonón es el bueno. Este, este, nomás sirve para no hay que otra cosa. Pero bueno. Este es el tema del limón para empezar. Empezamos bien con el tema del limón. En un momento vamos a usar este, este palo para... Mándeme, amor. Sí, nomás unas tiritas allá arribita. Ok, muchachos. Recuerden que vamos a hacer una botana de camarón cocido, de camarón curtido y de callo. Ahí voy, mi amor. Saluda, mi amor. Hola. Hola, ¿qué haces? Como si hace como... Como este video, si hace como... Mira. Este si hace mucho. ¿Cómo se hace mucho? A ver, ya te digo, ya te digo, déjame cabular. Mami, ve con Olivia para que arregle el accidentito. Dame, mamá. Ve con Olivia. ¿Oíste? Ok. Ok, muchachos. Sorry que me habló la niña. Vean. Vamos a preparar. Son alrededor de... Puedo contar los hijos de chingada madre. Cuatro, seis, ocho, diez. Van a ser unos veinte. Entre treinta camarones. Mire. Son los que van a ir en aquella bandejita. Esto es una botana local. Es para ahora nomás. Es una botana para cuatro o cinco personas. Ok. Entonces. Seguimos aquí en la picazón. A ver. Aguántenme. A ver si me miran ahí. Ahí miran a Kenia y me miran a mí. Perfecto. Yo sigo aquí. Vean. No sé si me miran. O tape el cuchillo. Pero vean. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Tienen un cuchillo bien filoso. Para que hagan esta avería. Ok. Vamos a... A pelar camarones. Muchas bendiciones para todos. Olivia, conségueme el iPad grande. El iPad grandote. Me lo pones ahí para leer los comentarios. Porque no estoy leyendo nada. Por favor. La niña lo tenía haciendo escuela en la mañana. No los puedo leer muchachos. A ver. Ahorita los voy a leer en caliente. Gracias a todos los que se han quedado. Estamos pelando los camarones. Esta es una técnica también fácil. Watch. El camarón lo agarran así. Y le hacen. Uno. Dos. Tres. Y aquí. De la cola. Nomás lo agarran así. Y ya sale. ¿Cuántos pasos son? Es. Uno. Dos. Tres. Así. Y para afuera. Puedo que quiera el cepillo como yo quiera. Mira. Está hirviendo. Ya está hirviendo. ¿Sabes que no quieres ir mucho? Sí. ¿Qué pasa? ¿Puedo le bajar un poquito? No. ¿Puedo le bajar un poquito? ¿Puedo le bajar un poquito? ¿Puedo le bajar un poquito? Bájale un poquito. Póngelo tú. Busca la página de Facebook. A ver. Vete a la aplicación y busca la página de Facebook. Paje se llama. Una María. ¿Tú se la conoces? Sí. A ver. ¿Tú se la conoces? No. Porque le echamos. Mmm. Chilada. Ok. Me voy a ir. A Pajes. Ajá. Vamos a buscar plebes. La. El. Facebook para leerlos. Ok. Aguántenme poquito. Gracias por quedarse. Por compartir su tiempo conmigo. Vete al live. Le baja volumen a más. Y me lo pones aquí pegadito para leerlo de aquí. La Lea Hernández. Está en vivo. Pintas tu madre. Qué gorda me veo. Así estamos. Y quiere leer. La Lea Hernández quiere leer comentarios. Por lo mismo. ¿Están saliendo comentarios? Solo van a salir ahorita. Ok. ¿Dónde te lo pongo? Ahí. Aquí. Gracias a todos. Wow. Ya se fueron tres mil. Plebe. Disculpe. Está todo esto mal a la verga. Por eso están yendo a la verga. Dale me dice. No se piensa. Ahí se ve. Ahí está. Disculpe. Ahí está. Y no puedo leer comentarios. Vete. Copialo. Acá con tu teléfono se pueden leer. No puedo leer ahí yo. Copialo. Ah, que cuentes la historia de tu papá. No, me gusta contarla viéndome. Esa historia me gusta. ¿Se la volteó? ¿Por qué no se miran los comentarios? No se ve, mi amor. A ver. ¿Te pongo mi teléfono? ¿Te pongo mi teléfono? Sí. ¿Te pongo mi teléfono? Ajá. ¿Se lo doy para un lado? ¿Se lo doy para el otro? ¿Se lo doy para el otro? Para los dos de los demás. Ajá. A ver, métete. Sí. Ok. Ok, muchachos. Vamos a hacer algo. Grabame, Kenny. Grabame. Grabame. Hay mucho tiempo. Ok, dale. Ven acá. Ok. Aquí. Como yo tenía, ella no sabe. Ah, no, mijito. Yo hice todo lo que tú me dijiste. No. ¿Qué que no sé? No. No. Me llenaste esto de más y esto pues no. Ay, te dije que si le eché mucha agua y me dijiste que no. Porque te quiero, pues. Te tengo que seguir. No, dime, amor. Es mucha agua. Yo la hubiera rescatado esa agua. No, esta me la voy a rescatar. Mira. No, no quiero. La voy a hacer en dos pasos. Ok. Le voy a quitar jugo, plebe. Está hirviendo esta madre. Me llega a caer en una... Oye, amor. ¿Quieres que te licue todo eso? Está bien, amor. Ok. Ok. ¿Qué dicen? Lee. Dice, ricos y muy deliciosos los camarones que lo he hecho. Vean. Tiene que estar hirviendo a madre. Así como lo oyen, miren. Ajá. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a tirar. Tiramos. Ajá. Se va a calmar, obviamente, el fuego. Ajá. Que le dolió que le tiera así. Ajá. Vamos a zamurtirlo poquito. Ajá. Y vean lo que va a pasar ahorita. Prácticamente, prácticamente, ya está eso. Cuenten, si quieren, los minutos, vean. Son las 5.48 que los ángeles. Ajá. 5.48. 5.48, ¿verdad? ¿Cuántos minutos los vas a dejar? Bien. 5.48. Vean lo que va a pasar. Es que siempre, amor, es rápido, pero siempre que estás en vivo es un poquito más lento. 5.48. Y vean lo que va a pasar. Quiero picar el pepino. ¿Cuánto está, amor? Pica arriba y quédame. Ok. Vean, muchachos. 5.48, ¿va? Le falta un poquito. Y le vuelvo a repetir 5.48. Es mentira que el camarón tiene que estar 10 minutos. Mientras ustedes en su casa tengan, gracias a todos, compartan esta clave. Mientras todos en su casa tengan el fuego alto hirviendo así. Y a mí me gusta hervirlo por más tiempo. A mí me gusta que hirva 10 minutos el agua. Ahorita porque estamos aquí en un live, lo estamos haciendo así. Pero sirve, obvio. Pero entre más hirva el agua, los camarones llegan y ya están. Mire, vean. Vean. 5.48, 5.49. Ha pasado un minuto. Un minuto ha pasado. Y vean. Estoy aplastando los tomates, estoy aplastando. Si quieres yo te los saco. Ahorita tú me los sacas también. De pronto. No te me desesperes. Ok. Para que sigas allá picando. Ahorita. La gente también tiene paciencia. Ténganme paciencia. A ver. Compartan. Qué hermoso. Dios los bendiga. Se mira muy rico. Vean. 5.50 ya. Pasaron dos minutos. Vean. Dos minutos. No más. Dos minutos. Le voy a bajar. Ven, amor. Que le bajé. Le bajé. Y ahora voy a trasladar los camarones. Va a ser un pedo. Yo los puedo usar. Yo, 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 yo lo voy a usar. Ahí. Vean. Lo estoy pasando para acá. Para este recipiente. Porque ahorita voy a poner más. A ver, con la cuchara, ¿no? No. Estos asistentes son muy metichas, la verga. Era mi receta. Cuando ustedes quieran hacer uno. Métan su fuego. Y hagan su receta ustedes. Me están diciendo cómo los haga. No. Te estamos pidiendo ayudar. Ya sé, verga. Es para tener conversación. Cuando se metan mucho a la verga. Te abogas riéndote, verga. No te gusta. Pero para comer. Te vamos a ayudar mucho. ¿Por qué, muchachos? ¿Vieron? Tengo dos minutos acá. No me acaban de coser. Es que aquí. Yo la meto. Ocupo otro rollo. Ocupo una cuchara que es grandota. Que, que agarra todo de una. Pero bueno. En otro tiempo, cuando sea. Chef. Chef. Cuando sea chef. Ahí está. Dice Berta Soto. Qué rico. Mañana me los voy a preparar. Acuérdense en qué le eché plebes. Voy a dejar este live aquí. Para que cada vez que ustedes quieran hacerlo como yo. Se acuerden. Y no se les olvide. Ahí está. Ya no tenemos ni un camarón. ¿Le grabamos para acá, Memo? Mira. Ya no tenemos ni un camarón. Ni uno. Ni uno hay. ¿Ahí está uno? ¿Dónde? Pues dijiste ni uno. Y lo agarraste. Este es chévere. Ok. Y luego se queja que porque estamos de metiches. Ok. Vean. Vean. Subo otra vez a fuego alto. Cállate aquí. Cállate aquí. Puedo volver aquí. Ok. Fuego alto acá. Fuego alto. Y los camarones estos. Vean. Aquí los tengo. Se termina de coser aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Oigan otra vez. ¿Ves cómo está hirviendo, amor? Mira, mira. Ya. Pues miro. Grábalo bien. Eso. Ahí no lo muevas. Vamos a echar otro puño, miren. Otro puño. Y vamos a echar. Otro puñito. Otro puñito. Y vamos a echar otro puñito. El puñito tú eres. Préstame el puñito. Amor, el puñito. Amor. ¿Dónde está el puñito? Otro puñito. Otro puñito. Ok. Ahí está, plebe. Vean. ¿Qué tenemos? 5.52 de la tarde, hora de Los Ángeles. 5.52. Ahora, como usted puede notar y apreciar en este video, el camarón ya se puso más rojo. ¿Por qué? Es en cuanto se ponga. Porque ya está más caliente toda esta onda. La técnica más perra, pero ahorita se la voy a enseñar. Ustedes no se la imaginan. Ahí está. ¿Qué dicen, amor? Dicen, mira, delicioso el caldito. Dice, quiero aprender a hacer los camarones. ¿Cómo lo vas? Ahora, ¿qué va a estar? ¿Quién dijo eso? Verónica. Verónica Rentería. Aquí vas a aprender, Verónica. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Dice Larry, están muy chicos los camarones, pero no. Para la botana están perfectos. No, pero para la botana es un tamaño perfecto, amor. Sí. Cuando el camarón está muy grande, da como asquito pasarlo. Ok. A mí por eso me encantó esta botana. A mí el camarón se me hizo, pero buenísimo. Dice, qué rico se mira. Que no limpiaste el camarón. Sí, está limpiando el de allá. ¿Qué es lo que te lo encanta? El aguachile va limpio. Obviamente el cocido, pues no, porque no se abre. No, no se abre. Ajá. ¿Y la tierrita? ¿Esa tierrita del mar no toma nada? Es vitamina. ¿Eh? Es vitamina tierrita. Es vitamina tierrita. Dice, dice Carmen que se va a conseguir un mexicano porque les encanta cocinar y que hacen todo rico. La historia de tu mamá dice la chismosa de la ID. Bueno, entonces mi madre se dejó de mi papá. Ahí te quedaste, ¿en qué tu mamá? Entonces mi mamá le salió de él, se fue para el comedero. Mi mamá, siendo jovencita, porque se le dejaba un calletano joven, pues. Mi mamá dice, pues me voy para el comedero. O sea, pues me voy para allá, para. Digo, no existía el comedero todavía. Me voy para allá, para, ¿cómo se llama? El comedero. Yo me acuerdo, ese rancho de comedero está ubicado en el lado poniente sur de Ocalá, Sinaloa, que bonito barro, ¿no? Ajá. Uy, bueno, no he visto. Entonces, mi mamá, Manuela, que ustedes la conocen, esta señora, le bañó a ver, ella agarró su hijo y me dijo, no me preguntó. ¿Me hubieras preguntado, mamá? ¿Qué hijo de nosotros vamos para México? No, no me preguntó. Me bautizó y no me preguntó. ¿Está chiquillo? Pero bueno, es otro tema. Entonces, mi mamá, ya pongo el platiquito igualito como el que me diste lo traen para cocinar esto. ¿Me lo saca? Amor, el camarón ese ya está, yo creo. Ya, voy para allá. ¿Le bajo al agua? Sí, apaga bien. Ok. Vamos a ver. Vamos para acá. ¿Qué vamos a hacer aquí, chavales? Vean. Ahí va la clave. Ahí va el chavales. Sí. Ahí va la clave. Vean. Vean ustedes, observen, a este chef traído desde Inglaterra, Londres. Ahí está. Vamos a levantar estas bandejitas, están bien perronas. Y queda todo el juguito ahí abajo. Oye, el juguito, oigan. Oigan el juguito. El juguito. Tú puedes decir. Ahí está. Amor, el juguito. Vete, Olga. Amor. ¿Y el juguito? Si le das el juguito, te vas a jugar. Tu madre tiene el juguito, pues andas pertejo aquí. A ver, vean. Le doy un poquito el juguito. Ok. Lo trasladamos a esta bandeja. Ok. Que es una bandeja más diferente. Vean. Vean. Y ahora, vean la magia. No, te va a caer camarón, que está muy bueno, como para que tú lo estés tirando. Ay, qué rico huele, amor. Tira, tira. Vean. Vamos a salar. Esto es técnica. Vean. ¿Vieron? Sí. Venga para acá. Mucha sal. Vean. Vamos a revolver. Ay, no va a quitar bien caliente. Si lo hago una cuchara, mejor. Pásame la cuchara que traigo. Gracias, me asistente Olivia. Ok. Vamos a revolver. Eso. Ok. Veanlo más. Guau, qué rico. ¿Qué va a pasar? Aunque lo vayas a pelar. ¿Qué va a pasar con? Tenía, tenía, tenía. Ok. Realmente así. Que me anden siguiendo como si me siguen los plebios. ¿Qué? Mira, el chile. El tomate. Ay, güey, está bien caliente. Con la cuchara, mi amor. No se me aburre. El tomate. Para no decirle más feo. No me apendejes. El ajito, el ajito. Cuarentena. A ver, hombres. Monta el ajito. Vamos a poner el ajito. Genial, el ajito. Yo soy quien, amor. A ver, a ver, a ver. Ay, no. Estos hombres que hay. Monta el ajo, amor. A ver, amor. ¿Tú miraste el ajo? Sí. Todos van a decir que lo que era va a ser Larry Hernández. Pues miren lo que va a pasar. Ese es el ajito. Ok. Ahí está. Ahí está. Ok. Falta otro ajo. Falta otro ajo. Amor, ¿se quedó allá? No, mi amor, ¿dónde se va a quedar? No se va a quedar el ajo en ninguna parte. Ahí está, ahí está el ajo. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Vean, es el ajito que... Ajá. Aquí está, aquí lo es. Ahí está, ahí está. Vénganse acá, muchachos. Vénganse. Ok. Vénganse. ¿Se acuerdan del primer caldo? El cual yo criticé a Kenia. Ese era un truco. Ajá. Y lo vamos a aprovechar aquí. Mmm. ¿Ok? En vez de agua, pues se echa el caldito. En vez de agua, se echa el caldito. Ok. ¿Ese licuador es para los licuados? No es para los camarones. Era otra. Ok. Ay, hombres. Vamos a hacer un live y en el live tiene que hacer licuado. No cuidan mis cosas. Aquí solamente se hacen los licuaditos ricos. Bueno, ya chingó a su madre. Van a hacer también la ensalada y la sopa y todo. Vamos. Ok. Entonces, muchachos, vamos a agarrar la licuadora, como ustedes estaban viendo, y lo vamos a hacer ahí. Ok. Busco la tapadera. Y van a decir ustedes, ese Hernández está muy loco, ¿verdad? Pues no, señores. Vengan, que ahí se viene la sorpresa más grande de todo este truco. Este truco no lo van a encontrar ustedes ni en YouTube ni nada. Este truco está aquí, vean. Vamos a poner cinco camaroncitos. Ok. Ahí para que agarre el caldo un sabor chingón. Ajá. Lástima. Que cuando tiene cabeza, tú le echas la cabeza. Tú le echas la cabeza. Ahorita, como no tengo cabeza. Ok. Vamos a ponerle nomás unos cinco camaroncitos. ¿Cuánto llevo? En la plática ya me olvidé. Llevas, mi amor, uno, dos, tres, camarones, cuatro. Cuatro, sí. Uno más. Ahí está. Uno más. Déjelo pelo bien. Ahí está. ¿Ven qué machín se pelan? Que no son... Hay muchos camarones que quedan más sudos. Sí, no, bien feos. Vean qué ricos quedan esos camarones. Para la botana está... Ahí voy. Perfecto. Ahora voy aquí y vamos a... ¿Verdad? Le metemos fuego lento. Fuego lento. Eh, velocidad lenta y rápida. Vámonos. Ok. Ok. Ya. Vean, muchachos. Vengan para acá. Cuidado cuando quiten la tapadera. Vengan para acá, por favor. Si acuerdan... El caldo, graba el homo. O pone luz aquí. Si acuerdan ese caldo. A ver. Que lo caliente. Pregúntales qué tarea es. ¿Eh? ¿Dónde estaba ese caldo? Pregúntales. Ese caldo estaba el que hirviste. Ajá. Ajá. El que se... Cuando colé los camarones. Cuando colaste los camarones. Vean. Vean qué grueso está, eh. Y ahora vean. Vamos a... ¡Wow! Para un cóctel. Esto es para un cóctel. Ok. Qué delicia. Recuerden siempre cuando este caldo se enfría y lo guardan ustedes. Pero si le prendes... No, está apagado. ¿No lo vas a prender? No. ¿Para qué? Está loca. Mi vieja le quiere prender, pero no. Vean. Vean, vean, vean. Espera. Vean. A ver, amor. Vean. Vean. Agarra nomás así. Una. Esto es nomás una muestra, ¿va? Ajá. Dos. Ok. Ojalá me derrita el vaso en la mano. Es de plástico, el hijo de su puta madre. Ok, tres. Venga, va acá. Ya no me hagas reír. Venga, venga. Venga. Miren, vean. Vean lo que va a pasar. Vamos a... Limón. Limón. Están diciendo que ya valió lo licuado. Vas a ver a chile y a camargo. Vean. Ahí ponemos uno así. Ponemos uno crudo. Ahí está. Vengan, vengan para acá. Vengan. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Vean. Uno. Te estoy haciendo un mini coctel. Una cebolla morada vía de volada. Ahí está. No, ya está una partida. Ahí está. Dame esto. Vengan para acá. Vengan para acá. Ay. Hijo de... Pero ¿por qué te mueves tanto? Me da con salsa al baleado de volada. La negra y la otra. Salsa al baleado negra y roja. Ajá. Vean, plebe. Vean nomás lo rápido que es comer delicioso en casa. Obviamente esto no vamos a hacer. Esto no es la clase de hoy. Vean. 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 Vamos a agarrar. Vean. ¿Qué dice la gente, amor? Léelo. Ay, porque estoy viendo que estás picando bien pala. Ok. Ay, no, porque... Falta mi saludo, dice Dani. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó la receta, dice Luz María. Bueno, lo vas a dejar grabado, ¿verdad, mi amor? Sí, para que repita. Lo voy a dejar grabado para que vean cómo se hizo el caldo y todo. Y así lo pueden seguir. Esta tabla no me ayuda a mí para picarse con un caldo de la vera. Pero bueno. ¿Qué te pasó en la mano? Se quemó en el horno. Ahí va. Cebollita. Ajá. Cebollita. Ajá. Pepinito. Pepinito. Ya le echaste. Ok. Vamos a hacer salsa al baleado, la negra. Salsita al baleadito. Dame una cucharadita, por favor. Vamos a poner también salsa al baleado de la roja. Que esta solamente se vende en Estados Unidos en salsaalbaleado.com, sí. Y vean nomás. Vean nomás. Vean. A ver. Vean. Wow, si se mira rico, amor. Voy a probar. A ver, pruébalo. ¿Cómo está? En mi soga la boca. Déjamelo, pruebo yo. No, porque lo he hecho yo. Pero prueba eso. Y fue rápido, sí fue de una. Yo sé para con ellos si quieren hacer un cóctel. Y si ese caldo lo ponen helar, muchachos, heladito. El limoncito, qué perro, ¿eh? Se me puso el chile. Cuidado con el chilito. Dice, pobre Olivia, el trasterío que le dejas para lavar. Rosy González, no te fijes, que te valga verga. Esta madre lo lava por la Olivia. Gracias. ¿Ok? Tenemos robot. Esta madre lo lava. Así que tú no te preocupes. No seas metiche. Verga. Qué verga nomás. Pura babosa de escribir. Ok. Digo, la gente, ¿por qué? ¿Por qué no mira? Y calladita. Comente sobre esto. Andan viendo lo negativo. Andan viendo a ver qué miran. No, mamen, hijos de su puta madre. O sea, sí, está bien. Está bien. Kenya también lava. Yo también la hago aquí. O sea, ¿y qué tiene? ¿Qué te importa a ti? Sí, pero te gusta estar chingando. Vete, tira tu veneno para otra página. Aquí no, aquí no van a chingar su madre. Nadie los tiene aquí. Yo estoy buena onda aquí compartiendo. O les dije, un día les voy a decir. Voy a hacer un en vivo para que me digan todo a la verga. Para que me manden a chingar a mi madre. Para que, si ustedes viven que estoy mal, díganme. Como si fueran ustedes de los perfectos a la verga. Nadie no es perfecto a la verga. Nadie no es perfecto. Pero la gente se queda tan perfecta. Y se cree, uh, pobre, uh, pobre. No, mamen. La chapea, ¿tú limpias? ¿No grabas o no? No, no voy a grabar a la verga. Pero la máquina se chinga todo eso a la verga. Para eso está. Y si así fuera, ¿qué le importa chingar a su madre? Pues también, dame limón. Pía, por favor. Ay, le dio limón la vida, van a decir. Ay, pobre mía, exprimí el limón. Ay, pobre mía, exprimí el limón. Yo piqué los camarones también a la verga. Qué verga. Somos un equipo a la verga aquí. Mira. Te lo voy a meter ahí. Mira qué verga. Ok, plebes. Dice, así es, puro positivismo, nada de negatividad. Así es, plebada. Me encanta tu forma de hacer la rica. Dice, vean. Esto es bien importante, muchachas. ¿Qué tenemos? Tenemos el camarón que está allá. Tenemos hambre. El tomate como que era. El tomate. Sí, como ayer. Como ayer. Mira. Dice, Larry, yo pensé que ibas a hacer los camarones como la botana. Sí, iban a hacer la botana. Espérate, espérate. Vean, esta es una técnica para curtir el camarón que se curta. Hola, mi amor, que se curta con limón y sal en una bandejita de estas de plástico. Vean, ahorita va a pintar bien bonito esto y te van a cambiar de color rosita. Esto es súper importante, que los curtan en un, en un accesorio de plástico. La bandejita que tengan ustedes. Esta bandejita era para el lonche de las niñas. Yo la agarré para curtir el camarón, ¿no? Tarde, decime la Kenny. Ay, pues tú siempre. Dicen, no lo hagan enojar. Están viendo que de la mañana hicieron enojar. Oh, chinguen a su madre. ¿Quién está diciendo? Eh, allá arriba. No, mija, y que, 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 que no mames ni que fuera yo de gelatina. No soy de plástico, no soy de polvo, no soy de gelatina, no soy de madera. Soy como ustedes a la verga. ¿Ven? Y yo no me voy a dejar de nadie. De nadie me voy a dejar. De niño no me voy a dejar ni un verga. Ok. Anchingazos camarones, Janet Reyes. Bendiciones, mira. Aquí lo voy a poner, que se curtan. Lo van, lo van a ver ustedes ahí, que se están curtiendo. Vean. Olivia, cuando puedas, me cubres de limón, esos que quedaron ahí. Nomás cúbremelo de limón. Te voy a echar poquita sal. Ah. Y esos se curran de limón. Ok. Aquí están los camarones que cocimos, ¿va? Porque son parte de la botana. Ok, vamos a pelarlos. Vamos a... Y está aparte del... ¿Qué tal acabaste los camarones? Bien, mamá, les doy dos. Mmm. 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 Tenía. Eh. El perro me quedó. Mmm. Vean. Voy a poner un poquito de calor para que vean un poquito. Estamos pelando camarones ahora, que van a ser parte de la botana. Tiene tu cuchillo, Karen. Ya sé, este no me gusta. Aquí me voy a activar, machín. Pum, pum, pum. Dice, me encanta verlos. Gracias, Coyotita Ramírez. Te mando un besito. Sí, miren. El ser humano está diseñado para creer que él es el perfecto. O sea, yo no soy perfecto. Yo cometo errores, yo la cago. Pero yo no me ando metiendo con nadie. A nadie le ando diciendo cómo arregle su puta vida. A nadie. A nadie le ando diciendo yo. Yo veo calladito a la verga más bonita. Ah, pero que no se meten conmigo porque hijo de su puta madre. Ahí sí truena. Truena la bomba a la verga. ¿Por qué? Porque no estoy diseñado a quedarme callado. Sí, yo, yo neta, comparto todo esto. Lo hago con cariño para que ustedes, para que ustedes, pues obviamente, tengan esa comunicación. Que para esto son estas páginas. Ya se acabaron las primicias de la, oh, el gordo y la flaca, oh, primer infarto, oh, y tú has pendejado a la verga. Se acabaron todo eso. ¡Primer impacto! Oh, primer impacto. Pero te doy un infarto nomás ganar ese programa. Yo, miren, yo, mi respeto para todos ellos. Publicó el debate esta mañana y, miren, vamos a tomar este tema. Y mi madre, que le mando un saludo si me estás viendo, hermana, si estás viendo, no sé quién me está viendo de la familia. Me dijo, oye, Larry, traen un mitote aquí, el debate de Culiacán, que se murió un pariente tuyo del coronavirus. A mí me lo había mandado Tania Charris, que admiro, que aprecio y que le tengo un cariño porque de años que la conozco, que ella trabaja en el borde de la flaca. Me mandó una foto donde decía que un primo de Larry Hernández había muerto del coronavirus. Si ustedes empezaron a escuchar esta plática del cómo, cómo, cómo que mi mamá se fue para México, ahí vengo. Toda la familia de mi papá, a todos no los trato, no los conozco. Por parte de mi papá, honestamente, ustedes no los trato, no sé por qué. Porque mi mamá siempre me llevó para México y mi mamá siempre me, a mí fue, me sacó adelante. A mí nunca, nunca recibí un regalo de mi papá, nunca, nunca nada. A lo mejor mi mamá tuvo sus diferencias con mi papá y las respeto. Yo nunca me he metido en eso, ¿va? Pero yo me crié con mi mamá y me crié con mi papá, el largo, de estación obispo. Al que dicen el largo, que lo quiero machín al viejo verga. Entonces, cuando usted, cuando empecé esta plática, quiere decir que a mí me llevaron de niño y la familia de mi papá, pues no la frecuento. Entonces, no sé, espero en Dios que no haya pasado, que se haya muerto un primo mío, que me mandaron hasta la foto. No lo reconozco porque yo nomás conviví con los hijos de mi tía Gloria. Mi tía Gloria estaba casada con un hermano, mi papá, o está casada, unos están separados, no sé, no sé, que se llama Ezequiel. Ok, hasta ahí vamos bien. Que está Vero y está mi primo Eric. Con ellos sí conviví porque cuando recién llegué a Estados Unidos, ellos me dieron la oportunidad de trabajar, trabajé en una nursería. O sea, escúchenme en esta plática para que vean cómo caeremos. El debate, para sacar una nota y publicarla, tiene que hablarme a mí. Yo tengo, yo tengo una representación, una persona que maneja todo lo que es la prensa. Tengo una persona que es Cintia Rivera, es hermana de Arturito Rivera, quien falleciera en aquel accidente de avión con Jenny. Ok, él es, ella es mi publicista. ¿Por qué el debate se pone a publicar una nota sin tener la veracidad si si era mi primo o no? Yo no sé. Entonces le digo a mi hermana, no, no sé, no sé, le digo a mi hermana hace rato, no sé, le digo a mí también me mandaron, me preguntaron a Tania Charri. Obviamente no le contesté porque no sé si pasó o no. Pero para que vean la mierda de basura que tenemos de amarillismo hoy en día, porque para los, las, para, hoy en día, para que tú tengas una nota, un algo, algo bueno, el artista te la tiene que dar y evitar esto. O sea, evitar de que no, no sea por medio de las plataformas de cualquier artista. Oye, te voy a dar una... Verga, el debate llegó. ¿Quién es? Contéstenme. Entonces, a mí me da mucho, mucha tristeza, eso es tristeza. ¿Quién? No, yo tengo el debate. Un paquete. Ok. Ahí deja que lo ve con, hoy te voy por él. Entonces, Cleves, ojalá María Santísima no sea así, ¿no? Pero para que vean, hoy en día yo no me meto, yo no me meto a presumirle que estoy comiendo camarones. Yo no me meto, ayer una señora dice, ay, que, ¿cómo fue la palabra que utilizó, Cania? Que falta de empatía estar comiendo delante de los que no tenemos. Oye, si no tuviera para empezar, no tuviera para pagar el internet, no tuviera para pagar un teléfono. O sea, y estaba comiendo frijoles con chorizo. Para que vean nomás que la gente no es feliz. Entonces, hoy en día, ustedes son prioridad para cualquier artista. ¿Por qué? Porque yo si quiero dar una nota, se la doy a ustedes. O si yo decido dársela a un medio de comunicación, que tenga una relación. Ya sea un suelta la sopa, un nuevo día, que me la llevo muy bien con ellos. Entonces, digo yo, qué mamada y qué corazón de eso, de la gente. Porque mi mamá se asustó, oye, mi mamá se asustó, oye, mi hijo, está todo bien para allá. Porque mi mamá está en Culiacán. Sí, ma, le digo, porque están publicando aquí el debate, dice que te murió, que te murió. Alguien dice, no, ma, le digo, pues a lo mejor, a lo mejor están diciendo por parte de mi papá, le digo, por el lado de ustedes. Gracias a Dios, todo está bien. Se murió un tío, un hermano de mi papá, que es el que me crió, mi papá, mi papá el Argo, el Guada. Mi tío Guada se murió en la estación obispo, pero fue, él ya estaba malo. Entonces, muchachos, yo les pido de favor que si yo estoy aquí compartiendo con ustedes, estoy compartiendo, estoy, estoy, porque esto es una chinga, o sea. Abrir las puertas de mi casa, las abrí hace ocho años con un reality y es trabajo, o sea, es trabajo. No tenemos reality ahorita y siempre hemos estado en comunicación por aquí. Y qué mejor ahorita que ustedes están en casa y poderles dar yo un tip de cómo hagan los mariscos bien. Porque a veces, sí miro que suben, pero si yo no les explico bien cómo se hacen los mariscos, no le van a salir bien. No van a saber qué limón usar, no van a saber que, ah, mira, el Larry coló el chile, coló la cebolla, coló el aje en una licuadora y lo volvió a echar al caldo. Por eso el caldo del Larry está pasado de lanza. Entonces, dicen, acabo de comer, ya me dio más hambre. Entonces, plebes, sí, yo, la neta, y les doy las gracias que estén aquí, miren, tenemos rato que estamos mucha gente. Gracias, estoy bendecido, estoy bendecido de que ustedes me quieran, de que ustedes quieran verme. Algunos están nomás a ver qué me miran para juzgarme, pero son pocos. Yo estoy más agradecido con todas las personas que, que en verdad, sí, siempre están con uno. Cuando me pasó lo que me pasó, que estuvieron orando por mí, conozco señoras. Ay, mi hijo, yo estuve orando por tu mamá, por ti, cuando te pasó aquello. Y les agradezco todo eso. Amor, ¿qué va? Pum, 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 pum. Sácame. Así es, amor, el jugo Magui. Todo lo que usé ahí, el pico de gallo, es amargo, mamá, el tajín, un poquito de tajín. Y ya, ya casi estamos, muchachos, estoy aquí ya acabando la botanona. Quiero que no se pierdan este paso que va a ser el juguito Magui, la tajín. ¿Estás salvaleado? ¿Estás salvaleado? Ok. ¿Negra? Sí, las dos, las dos, uso las dos. Pero esa tiene muy poquita, mamá. Sí, deja de traer botas. Pero para acabármela, déjamela, déjamela, para acabármela. Ok, muchachos, a ver, voy a leerlos. Javier Díaz, Javi, ¿será Javi Díaz? Javi, Javier Díaz, si es Javier Díaz, él trabaja conmigo en la radio y me mandó una foto de una botana que hizo. Y me antojó, Javi. Y le dije, Javi, yo también me voy a hacer una botana. Dice, Larry, ¿dónde puedo conseguir el video donde hiciste la botana de camarón con callo de hacha? Este es el video, aquí lo voy a hacer. Nomás que está tardando porque estoy haciendo todo aquí. Pero aquí, ¿cómo picas el callo? El callo. Ya voy, ya voy. Sí, amor, te voy a pedir nomás que me laves este sartén porque aquí va a ser el chilo. Porque este es donde va. ¿Dónde lo lavo? Este, ¿no? Ok. Así es tomate, ¿verdad? Si quieres, ya llévatelo. Sí, si quieres, ya llévatelo, amor. Entonces, muchachos. Y el carito, ya pica el chilo del carito y lo se lo voy a hacer. Vamos a hacer la botana con camarón, callo de hacha. El contacto del callo de hacha, si vive en Los Ángeles, se los voy a pasar. Síganlo en Instagram, se llama Tacolacarreta, yo se los compré a él. Y no están caros, y aparte de que vienen de allá de Mazatlán, no son caros la neta. Porque a veces agarro unos callos más malos que la chingada uno. Déjame, amor, lávame este. Ok. Ok. Pásame todo lo que ya no necesites. Esto es basura. Sí. Ok. Llegó el momento favorito de Kenia. Ok, vamos a tratar de limpiar esto. Aguánteme poquito, muchachos. No se lo hagan ahí, por favor. Son muy importantes ustedes. Son las piezas importantes. Ok. Aguánteme poquito. Ahí vengo, voy a agarrar una bandeja. Espérenme, me voy a agarrar otra bandeja. Aquí sí se utilizan muchas bandejas, pues ya les dije. Si uno la quiere lavar y tiene aparato en su casa, métalo. Vamos a poner el camarón. Todo que peleé, miren. Es un botanón este. No, ahora vas a todo, mamá. Sí, pues ya lo peleé, Paula. Ok. Vean. Vean. Ahí está el camarón peladito, va. Voy a tirar esta basura. ¿Te dejes para cortar, querido? Sí. Sí, vamos, 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 vamos a dejar también para la niña, para si quieren. Pero ya no quiero ver si quieren. Ah, sí, es cierto, para la niña. Sí, a ver si quieren. Voy sacando el callito, plebes. Ahí les vengo, dejen limpio esta madre. No se pierdan esto. Si ustedes están en Sinaloa y pueden conseguir callo, ahí en Guamuchil, en Sonora, que se da mucho, consíganlo, plebes. Consíganlo. Y háganse esta botana. Y si no tienen callo, pues con puro, con puro, con puro, ¿cómo se llama? Con puro camarón cocido, que ya les dije cómo lo, cómo lo cocen. Y esto. Hay que limpiar esto bien, porque mi vieja, uh, es un cerillito. Ok. Dice, ok. Vean, estos son los callos. Vean qué chuladas. Y no son callos de pescados. Estos son los callos que están en las conchas. Bien perrones. Vean. Aquí lo que voy a hacer es cortarle esta orillita que tiene esta manchita. Pero esta mancha es de la misma, esta mancha. Ahí voy. Ahí está. Vean. Vean los callones. Ok. Se lo va a picar delgadito. Sí. Y este ya está, mi amor. El último va a ser eso, Mar. Me la pones allá. Gracias, mi asistente. Gracias, mi asistente, que me estás. Terminaste de pagar. Vean. ¿Están viendo? A ver, déjame ver. Es que no veo, amor. Ocupo tu teléfono para ver, amor. No veo. ¿Qué quieres ver? Dice, salud de Sonora. A ver, te pongo el mía. Te pongo el mía. Sí. Saluda a mi esposo, Juan Vásquez Juárez, que se encuentra en Oxnard, California. Saluda a mi copa Juan. Vean, vean, delgadito. A uno, dos, tres, cuatro. Lo más chingón de estos callos, plebes, que yo hablé con el distribuidor, porque ayer los pelé y vi que estos callos no ocupan uno quitarle ningún cuero, porque están listos para, ya vienen cortados, listos para hacer. Y esto no se los quito, porque esto es lo más perro del callo. Sí, mi amor. Ah, guau, qué guapo me miro acá, man. Gracias a todos, vean. ¿Están viendo cómo estoy cortando el callo? Vean. Mira en los comentarios. ¿Eh? Ahí está, Aide. Saludos, bendiciones. Aquí voy a leer los comentarios, plebes. Delgadito, eh. Sí. La Kena no va a estar preocupada. La Kena no va a estar preocupada que delgadito. Vean. ¿Me saca más callo, mi amor, de la bolsa? Sí. Mire, vean. Delgadito, como un hojito de papel. No, no tanto tampoco. Sí, casi, casi. Gracias. Vean. Vean. Delgaditos. ¿Y esto qué es? Se puede picar más delgadito, eh. Ah, déjamelo, porque lo voy a cocinar. Vean. 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 Si no sabe que son callos de hacha, ni yo tampoco sé, métanse en internet, están bien buenos. Dice una señora, oye Larry, ¿por qué tú dices verga? Es mala palabra, pues habrá la verga de la mala palabra, pues todos la decimos. Es que voy a cañar la señora. Ah, sí. Pues me vale verga, mijo. Ah, está bueno, a mí también, oiga, le dije. Tienen que tener mucho cuidado, porque este cuchillo es su puta madre. Pero así me gusta, mi amor, bien delgadito. Ah, es que yo me lo comiera así, pero tengo una mujer, tengo una mujer tan... ¿Por qué creen que la Zambu tiene en el TikTok? Por mamona. Por mamona. Sígueme en TikTok, es Larry Manía. Si su hijo tiene TikTok o alguien en su familia, díganle, oye, dice Larry que tiene TikTok. Y métase TikTok. Y se le duele la panza y la cabeza. Y se le duele la panza y la cabeza, le puse un remedio de mi abuelita. Un remedio bien bueno, señores. ¿Me sacaste lo de mamá? ¿Qué es el payo? ¿El payo? Yo no quise agarrar la manero cosa. Ah, a la Kenia no quiso agarrar el payo, pero bien que se lo come. Yo lo agarro ahorita. Saben que esto no lo voy a tirar, lo voy a calentar. Lo malo estoy... Está bueno. Este sí a lo mejor. Este sí, pero lo voy a quitar esto. Porque está bien batalloso aquí en Los Ángeles para agarrar callos. Y para andarlo tirando, como que no. Para agarrar callos. Vean. Para agarrar callos es bueno. No se engañen. Hay muchos callos que son de pescado. Y les cuento, plebe. Pues así les cuento que están las cosas. Volviendo a la plática del primo que dicen. Pues yo estoy como mi tía Lucernia. Empezaba con una plática, no me acordaba. Después la continuamos y andamos en otra. Ok. Plebes. No. Ojalá, María Antísima, que no. Si alguien de mi familia, pues, está viendo, porque me diga también, porque pues... Que... Que... Ok. Ay, se me cayó un callo, mormelón. Y no fue el de la pata. Sí, no. No fue el del pie. Ok. Ok, muchachos. ¿Qué más quieren saber? Dice, me gustan tus recetas. Kenia, tu barriguita está muy bonita. Ay, gracias. Dice la bacanita, bacanita. La bacanita, bacanita. ¿Por qué te pusiste bacanita, bacanita, bacanita? ¿Por qué eres muy bacana? O te gusta la bacanita. O te gusta la bacana. Dile, Olivia. Ustedes la escucharon. Voy a tener que picar más verdura. Sí, amor, porque es un chingo esta madre. Voy a aguardar hasta para la noche cuando estoy jugando FIFA. Vamos, levantame. Cuando me estás en un golpe. Ay, yo comiendo callos en esta cuarentena, mormelón. Agárrate, Kenia. Dicen que estos callos son afrodisiacos. Que al que no va para Paraguay, aquí sí es el de Paraguay, vieron. Ahorita no hay que ir para Paraguay, por ningún lado. No, vamos a estar la vieja tan harta de que el marido de la chinga. Mujeres, ¿cómo les va con el marido? Ahora sí chingó a su madre el marido, ¿no? En la cuarentena va para pura verga con la amante. Que luego que yo lo dejé antes de la cuarentena. Uy, Olivia. Lo bueno que ella lo dejó antes de la cuarentena, la amante. Verga, arriba. ¿Quién era, Olivia? Cuéntanos tu matrimonio, a ver. La Olivia tenía un mayate. Un novio. Era un camote. Era un camote, pues un vato que la clavaba. Ay, la rica, tú dices. Ay, ¿qué te hacía? Me la llevaba a comer. Ah, yo también te la derretacaba. Me la llevaba a comer. Me la llevaba a comer. Te la llevaba a comer. Te mataba a las ansias. Me la llevaba al morro, me la llevaba a la playa. Te la barriata. ¿A dónde la llevaba? Al hotel. Al cine. Entonces, ese novio a la Olivia, dicen las malas lenguas, que estaba comprometido. ¿Estaba, Olivia? Dicen. Dicen. Que tenía una expo y que el vato la dejó, pero a la Olivia le echó mentira y la Olivia lo descubrió. Que sí, sí, sí estaba. Ella lo descubrió que no había conmigo. Pero, ¿cuánto tiene que no te achacan el aceite, Olivia? Más o menos. ¿Cuántos años? Olivia, se me dice que ya te pegó la menopausia. En la menopausia, a la gente no le gusta hacer relaciones, ¿no? ¿Cómo funciona, madre plebe? ¿Cuidado con el cuchillo? No, no, mi amor. No. Dice. Le hacía cosquillas. ¿Quiere que le diga? Adriana. Cuidado. Está tu madre. Cuidado con el espaciaso de la hizo. Y le cae el camarón. Ay, qué buena. Dice. Puro antojo, Larry. Salúdame. Gracias. Gracias a todos los que se han quedado, la neta. Qué chingones son. Gracias por aguantarme todas mis pláticas, mis babosadas. Dice. Le daban riata, dice. La morenita blanca, Olivia, que te daban riata. Kenia, necesito que pares poquito para que me grabes ahora sí. Ok. Dice que le daban chupa. Dice que le daban chupa. Ay, güey, corazón. Vente, mi amor. ¿Qué te pasa, mamita, Lenin? Me gusta ir desocupando porque no vemos. Voy a echarle un camarón porque la Karen no me dejó ni uno. ¿Eh? Voy a echarle un camarón porque la Karen no me dejó ni uno, Lenin. Qué alo, amor. A ver, ¿qué pasó? ¿Te comiste el crudo que estaba adentro también? Qué asco. Así me gustan a mí los camarones. Miren, señalos. Te la vamos. Enseñales tú. No vas a tratar de la broma. Así me gustan los camarones a mí. Ok. Con mucho limón. Empecemos. Vean. Qué rico. Ok, dale, amor. Empecemos. Tenemos este recipiente de acero inoxidable. Vean. Vean cómo funciona todo este truco. Vamos a colocar el callo. Ok. Qué hermoso. Así me gusta, delgadito. Callo. Y más callo. Ok. Ahora colocamos. ¿Se acuerdan del camarón? A ver, amor. A ver, amor. ¿Se acuerdan del camarón este que curtimos? Ya está curtido en sal y limón. Qué rico. Sácame la pimienta, por favor, cuando tengan la oportunidad ahí. La pimienta, bien. Y lo vamos a poner aquí en la bandeja también. Vean. Ahí está. Tenemos también el camarón que también ustedes vieron que lo pusimos aquí en este envío. Lo vamos a colocar también. Le tiramos ahí adentro. Aquí está, Dani. Qué delicia. Ok. Le voy a dejar un poquito a la niña. Ahí está. Ok. Y también tenemos. Agua de chiles también puedes. Agua de chiles a la paya, lluvia. Acá piqué poquito. Ah, ok, ok. Tenemos tomate. Este tomate lo picamos así. ¿Quién ya? Mira. Lo picamos así en rayitas. Todos, todos en rajitas. Porque es botana. Porque es una botana. Uh-huh. Tenemos. Pepino. El pepino. Para adentro también. Todo, ¿verdad? Vamos a botanón. Va a faltar chile y cebolla. Y vamos a poner también, que tenemos picado acá. Kenia nos hizo el favor de picarnos. Ven qué bonito pico yo, gracias. Yo también pico bonito. Mira, ponte eso. Ponte eso. Ponte eso. Ponte eso. Ah. Ok. Ok. Agregamos aquí. Ok. La cebolla morada. Pero dale así a la cebolla para que se. Ándale así. Cebolla morada. Mmm. Para que se despegue de sus. Uh-huh. De sus estas, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos ahora, muchachos. Va a faltar cebolla, bien. Sí. Sí. A secarnos los manos. Piqué la mitad nomás según iba a ser una botana. No, no. Saca una. Esto hizo para vender. Esto hizo para vender, pues. Si quieren, conocen, ya saben mi dirección aquí. Y vean. Vean cómo está cubriéndose de pimienta. Ok. Aunque parezca mucha, no es mucha. La pimienta es la que le da el toque. Aunque ustedes no crean. Yo uso poquito tajín. Van a decir, pinche larga, está loco, güey. Ahí está. Ahí está. Vamos a utilizar jugo Maggi. Que lo pueden encontrar en cualquier abarrote. Ok. Jugo Maggi. No más, muchachos. Agarra jugo Maggi. ¿Ya está agrando? Hugo Maggi. Ok. Vean. Vean. Hugo Maggi. Ya. Vamos a agregar también salsa el baleado. Que ya no hay. Pero me la voy a acabar. Salsa baleado negra. Ahí está. Acá hay otra. Ya no hay. Y vamos a acabarnos las dos. ¿Qué? Ya no tenían las dos. No, pero ahí tengo más. ¿Quieres otra? No, con esto. ¿Está bien la da? Sí. Y vamos a agregar. Estas salsas son de chile chiltepín. ¿Me dan el chile chiltepín, por favor? Chile chiltepín, bien. El chile chiltepín. Vean. Esta salsa. Es la salsa que pueden encontrar ustedes en salsaalbaleado.com. Ahí están varios paquetes. Vamos a agregar también. Ahí está. Vamos a agregar también chiles. Chiltepín. De estos chiles son los que cultivan por allá en la sierra del estado de Sinaloa. Vamos a ponerle. A mí me gusta hacerlo con la mano, pero malamente porque a veces voy al baño o me pico un ojo. No me lo ando acabando. Después traigo todo el picorete. Yo le doy alrededor de unos 20, depende de ustedes cómo lo quieran tan chiloso. Ahí está. Vean. Ok. Ok. Lávanme las manos porque... Y ahora vamos a ponerle más camarón. ¿Más? Ajá, más camarón. Ajá. Se ve el kilómetro. Venga de para acá. Ay, qué rico se ve. Venga de para acá. Ok, ahora con una cuchara. Vamos a agarrar una cuchara. No, no le eches. No vas a botana. Nomás una cuchara. Vean. ¿Se acuerdan este? Nomás vamos a echarle una. No dos, no tres. Una nomás. Ok. Ahí está. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Esto parece... Y al limón es con el que curtiste el aguachile. El limón ya no ocupamos echarle porque es con el que curtí el aguachile. La cebolla no va curtida, plebe. Mira, no te olvides de la cebolla, eh. La cebolla. Sí, falta cebolla aquí. La cebolla va así como es, como es original, pues. Nomás lleva el saborcito de limón. La cebolla no va curtida. Lo único que se curtió aquí fue el... El camarón. El camarón. Se revuelve todo. No se ve, amor. Se revuelve. Qué rico. Se revuelve. Esto es clave también, plebes. Esto es clave también. Porque esto... Esto es un chile jalapeño. Le da un sabor bien pasado de lanza. Los chiles jalapeñitos estos que están salteados por aquí. Hay que revolver. Cuidado, mi amor. Esto se da cuenta que estuviéramos haciendo barbacoa. No, pero... Igual. El sabor que queda, amor. Pero el sabor que queda no tiene madre. Si lo pueden hacer en estas bandejas. Voy a hacer un close-up. Vean eso. ¿Qué dice la gente, amor? Qué rico. Dice, qué rico se mira. Antoja. Ahí está. Ya se me antojó. Vente para acá. Lo llevan a su mesa. Tienes que probarlo, chef. Lo llevan a su mesa. Larry nunca prueba. Ay, yo soy tan cabrón que... ¿Vía la cebolla? No, hombre, vía. ¿Qué dice, amor? ¿Eh? ¿Qué dicen? Este, dice que se le... A todos que se les hizo agua en la boca. Estoy grabando. No, yo no soy buena para grabar, amor. No, yo no soy buena para grabar, amor. Ayúdese eso. A ver, amor. Una tostada con mayonesa. No hay más, dice que no tiene otra mujer. No hay más, dice que no tiene otra mujer. ¿Eh? A ver. ¿Cómo que? No hay más, no tiene otra mujer. No hay más, no tiene otra mujer. Es lo que hay, también yo. ¿Qué hay? Del marido que tiene, ¿no? Lo mismo digo yo del marido, pues es lo que hay. Ya tu madre. No tengo otro. Es lo que me pude conseguir. Es lo que Dios me mandó. Otro paquete. Literal, es el UPS. Ok. Ok. Y la vía, la vía no lo va a escuchar. A ver, amor, que no se me va el paquete. Yo le amo. La vía. ¿Qué pasa, Lupa? Métalo ahí. Ábrelo, cortita. Debe encontrar con la alta. Ahí va, que normal. Ahí ya lo agarramos. ¿Cómo sabe, Jale? Gracias. Gracias, Juan. Te lo bendiga. Ánimo. Vierro, vale, con licencia. Vierro. Ay, como grita. Vierro. Ánimo, la vía. Vierro. Tampate, viera. Sí. Nomás había una, vía. Estaba escondidita. ¿Qué, mi amor? Estás picando más. Ah, sí, la cebolla, amor. Tráidela. ¿Estás bien con esas? Vamos. Acabo de botanilla. Vamos a agregarle más cebolla. Esto fue, esta cebolla fue de emergencia, plebe. Qué bonito la picaste. Ahí te pico a ti. Igualito que la cebolla. La piqué para ver. Ay, me gusta que mucha cebolla. Ok. Este plato de mi esposa, primero las mujeres. Pero, ok. No, no empieces con tus peros, ni un perro, ni con nada. Si usted quiere otra cosa, ahorita lo revuelve. Este es tu plato, va. Pero agarra tu teléfono. Espérate, espérate, vamos a servir. Este es el mío. Z4, Z25, Z100, Z200. Dijera la Maribel. Ya, mi amor. Espérate. Para andar hirviendo otra vez, y nada, ven, me sirve todo. Ok. Ok. Agarramos una tostada. ¿Puedo ver? Te voy a grabar yo. Sí, mi amor. Espérate. Va a terminar, eh. Ya me cansé. Espérate. A ver. Agarramos una tostada. Y no le he probado cómo quedó, eh. A ver, ¿cómo te quedó? Ok. Aguántame un segundo. Se mira. Delish. Aguántame, aguántame, aguántame. Vean eso. Se me hace agua la boca, amor. Porque no te hago más culo, todo el día. No puedo. Ay, no puedo contigo. No hay más. No, dice Larry que esto no lleva cilantro. Esto no lleva cilantro, Pebe. Dice Larry que no. Si se hace el café caliente, sí lleva cilantro. Mire, vean. El cayo de hacha es crudo. No, sí, vean nomás así. El crudo, nomás lleva limoncito así. Limón y sal. En lo que se culte, en lo que está ahí. ¿Estás viendo? Ajá. Se acercan en un plazo ahí. ¿Acerca bien el plazo? Ah, ya estaba leyendo. Comen. Ok. Vean. Ok. Y yo, espero en Dios, no me haga daño. Espero en Dios que este alimento se distribuya bien por mi estómago, que tengo un buen estómago. Ajá. Dale para arriba, pues. Dale para arriba. Está bien. Y esto se comía así. ¿Cómo te quedó? Se me está haciendo agua la boca a mí también. Y me está... A mí se me está haciendo agua la boca. Y tú, saboreándote la tostada. ¿Qué? ¿Cómo te quedó? No. Ya no tienes que chupártelo. Yo no me chupo los dedos. ¿Cómo te chupo los dedos? ¿Explicable? Sí. Sí me los chupo. Ahí está. Pues, pero en su casa se ve divertido. Sí, el aguacate va al lado, aparte. Ah, se dice el aguacate, sí. Pero en su tiempo no va a raro. Acá te... No más que... No más que la rista... Ya quiero terminar el live para comer. Bueno, luego les comparto, amor. ¿Dónde compras el camarón, el callo y todo? No, es de papel. Ay, este hombre, Dios mío. Bueno, amor. Espérate. Te lo voy a poner selfie. Yo ya quiero... Yo quiero probar también. A ver. Me serviste mucho, amor. Yo no como todo eso. Ahí estás. ¿Ahí te gusta, amor? Lo voy a poner allá. ¿Dónde? Por la luz. Hijo de... Hijo de qué, verga. Hijo de tu... Hijo de mi qué. ¿Ahí? Sí, ahí. Estaba gustando para el foco, verga. Ahí. Ahí. Vente. Vente. Quiero probar. Le ves. Sinceramente. Gracias que me inspiraron a hacer este live. ¿Palgo? Quedó esto. Vente, Olivia. Uy. Uy. Ándale, Olivia, ya. ¿Ya le di una? Mmm. Dame una cerveza a verla. ¿Me puedo tomar cerveza, mamá? Ay, mijito. No seas ridículo. A mí ni me pides permiso para eso. No, el borracho. ¿No es eso? ¿Ok? Nunca me pides permiso. ¿Puedo tomar crema? No, yo no sé. Ahorita agarro. Ahorita agarro yo de tomar. Come para... No, ya estamos bien de cebolla. Me dio risa, ¿no? No, pues hay que guardarlo. Hay que guardarlo, no hay cebolla. El marico se agrega compañía con una cervecita, mamá. ¿Qué también dices? Que yo me como la tostada así. Agarro un camarón, agarro cebolla. Vamos a ver. Agarro un chilito. ¿Por qué me ponen la cámara? Para que vean como comer. Agarro un pepino. Y lo doy para adentro. ¿Qué querían? Ya que a mí siempre saben las comidas igual. Como las hago siempre. No como una amiga que conocemos por ahí. ¿Me robaron la cuchara? ¿Me la robaste tú? Sí, pues, ¿me sirves sin cuchara animal? Dijera la familia Peluche. Dijera Ludovica Peluche. ¿Me sirves sin cuchara animal? ¿Cómo voy a comer? Ay, nuestra cuarentena está muy grosera la Kenia. Me verguea. Me dice animal. Si le está gustando cómo está comiendo la Kenia, quédense a comer a ver a Olivia. Esta verga es sin masca bonito. Tu pare de vaca, la verga. ¿Esto Olivia? Vamos a jugar un challenge. A ver quién come más sabroso. Si le Olivia, Kenia o yo. Ya empezó el challenge. Dame la cuchara, mamá. Para cargarme. Qué perro está, mamá. Me quedó. ¿Qué dice la gente, amor? Léeme. Dice. ¿Qué dice, mamá? No le vuelte a echar salsa arriba, amor. No, las niñas no comen. Bueno, Daleiza sí come. Sí, la apartamos ahí, pero ya están ahorita ahí jugando. Le apartamos camarón sin... Yo no como casi camarón crudo, ¿eh? Entren a salselevaleado.com para que hagan su salsa negra. Para mariscos está pasada de lanza. Yo casi no como. Exportadas de Culiacán, Sinaloa. En Badiraguato hicimos el chile, Diana. Ahorita no puedo comer tanto crudo por el embarazo. Bueno, no como tanto. Si voy a comer de camarón al callo, prefiero el callo. Mira, ya cerro cuando la haré el tomate. El tomate le da otro poco. Estoy separando el camarón para comerme mi botana a gusto. Es que por eso cuando la haré me estaba sirviendo. Él no me supo servir. Y no quiero desperdiciar. Ok. Ya. Oye, cuando yo estoy mascando. Ya separe todo. ¿Cómo que lo como? No haces tostadas. Tú no haces tostadas. No, pero no le eches nada arriba. No, yo lo botaneo. Agarro una cebolla. Agarro un chile. Un camarón. Y. Empieza bien. Para adentro. A ver la cámara con lo libido a pleno. Con la vía se les va a quitar el hambre. Por favor. Por favor. Me voy a dar resumar a todo de todos. Me está tomando. Me está tomando el fin. Un saludo. Mejor sube el videíto Que me grabaste otra vez Platícale a todos ahí que pasamos Dile a todos que pasamos La grabé comiendo Que rico come cuando no sabe que hay teléfono Tenía el teléfono Salud para Lilian, Judith Gracias a todos, Dios los bendiga Se les antojó No más hacen que se me antojen No sé cómo se llama, pero se ve bueno Mi amor, dejé aquí la receta Aquí voy a dejar el live este para que lo vean Más que Lilian, verga La Lilian es muy apretada Yo acabo de comer ceviche de camarón Dice Michelle Cuevas ¿Cómo se llama lo que están comiendo? Dejen la receta Ya, güey, empiezo a ver el live Y ahí está toda la receta ¿Cuándo nace la bebé? Marisol nace el próximo mes ¡Bravo, Olivia! Aprovecho Gracias La Lilian se entró en la silla del patrón En la silla presidencial Agarró puro callito Agarró puro callito la Lilian Nomás no antojaste la re Está bien rico Qué cochinada comer con mayonesa Consuelo Guerrero Si a usted no le gusta Si a usted no le gusta Pues Hay mucha gente que sí no gusta con mayonesa Nomás no la como, oiga No ocupo de decir que es cuchinero Que buena está la mayonesa Riquísima No se pierde, oiga Pero la gente nomás Qué cochinero No manches Me quitó el antojo Estoy jugando Pedro González Este pato de verga Olivia aprovecha Y dice Pa'úl Benjamín Mañana lo hago Gracias por compartir Araceli Ramírez Que te quede chingón Mira que chilo Qué chingón se mira todo Mira El callito El camaroncito Nomás que no se etiqueta Y no vuelve a empujar Se me antojó provecho De Nueva York También dice camarón Mira amor Yo me sirvo así Mira Camaroncito cocido Con mucha cebolla Hoy hicimos la botana Oh cielo Gracias Que compartiste también La botana Que hiciste Gracias Daniela Baraja Dios te bendiga Gracias por los comentarios Se me antojó Cada quien su gusto señora Así es Luisa Cada quien tiene su gusto Olivia Dice Olivia Son muy buenas con mayonesa Sí claro Mucha gente se lo come con mayonesa Ya Así me sirvo yo mi amor Casi puro camarón crudo Con mucha cebollita Pepino Para camarón cocido Cada boca Ok Y la Kenia Qué bonita estás hija Tu chingada madre Ay ma Tú por qué me quieres Me echas mayonesa aquí Ah no Mira aquí El cuchillo tiene Me dejé un kilo No estamos Para desperdiciar nada Agarra una tostadita así Me echas mayonesa Bueno yo le echo poquita Porque estoy a dieta Yo también estoy a dieta La mayonesa engorda No la mayonesa no engorda Sigue siendo el mismo tambo La que engorda eres tú Yo veo el mismo tambo La mayonesa no engorda Están flacas Mira cuando le quitan No la que engorda es uno Que mi amor Epa A ver Agarrale un cocón Compartimos una A ver saquen un cocón Compartimos una coca Entre los tres Saca un cocón La Kenia quiere un cocón Compartimos una coca Entre los tres Mañana lo va a hacer Dice Elizabeth Mira Chilito Cebollita Pepino Ponen un camarón Por eso para la botana El camarón No tiene que estar muy grande Dices Araceli Segura que la mayonesa Le da un toquecito especial Si Así es mi amor A los sagrados alimentos No se le dice cochinada Que bonito comentario Donde dice Donde dice Quien dijo eso A la que lo haga dicho Muchas gracias Muchachos pues ya voy a Terminar este live He estado mucho tiempo aquí Tengo que comer Todavía me quedo mucho en el plato Gracias de verdad Les deseo todo lo mejor Que si pueden Tienen las condiciones Para hacerse esta botana Háganla en su casa Consigan el camarón Uy viejo Que hoy te truena el cocón Vamos a hacer el video del tiktok Vayan a tiktok La rimanía Síganme en tiktok Uy vean Oigan Hay un video que es así Uy Como truena el cocón viejo La cocona Uy la cocona Uy la cocona Puedo dejar todo Puedo dejar el tomate Pero la coca Se me hace difícil Dejar a la hija A su perra Puta madre Ay Me puede dejar A mí con la coca No Pendeja No mi amor ¿Cómo te voy a dejar a ti? Un traguito no mal Uy te van a decir Que estás embarazada Que no puedes tomar coca Ya la pleta hecha La verga Tú tómale la verga Estaban embarazada La abuela de doctores Ay el Kenia No tomes coca Que hace daño Ay Vamos a ver Voy a leer el primero Que esté cagando la verga Desde Lima, Perú Francesca Rioja Saludos hasta Lima, Perú Wow Que bonito Cuídate mucho mi amor Yo sé que en Perú Está dura La situación por allá Pero te deseo todo lo mejor Espero que Si hagas estado aquí En este live Hace rato Te hagas divertido Reído Hoy es día De dar gracias a Dios Bendiciones por tu familia Gracias a Dios Larry siempre antoja Todo lo que cocinan Gracias Con clemato No, el clemato Le da un sabor muy raro No, mimi No vaya a mear El clemato Le da un sabor dulce No lo usen El clemato Usen por una michelada Por una cerveza Pero no lo usen ahí Yo a veces Al ceviche Si se lo echo Pero bien poquito Un toquecito más Pero una botana Si no le echa un clemato De hecho Dice Graciela Camacho Que los mariscos Se acompañan con la mayonesa La viejona Ay que rico Chingado Ya me entojó Soy alérgica Dice Michelle Ledesma Ah Michelle Que mala onda Que mala onda Que no se me alerga Saludos Larry Tienes una bonita familia Nunca abandones A tu mujer No, jamás Ojalá nunca me abandone A mí ya la verdad Dice A mí se me gusta con mayonesa El tema es la mayonesa Va a empezar el dilema De la mayonesa aquí Y nice Nada A todos les valió verga Tomar a copa A mí me encanta con mayonesa Bueno plebes Los queremos mucho Muchas gracias La gente no se sabe expresar Mejor que comenten La comida sagrada Así es Lilian Eso es súper divertido Gracias por hacernos ameno Gracias Adri Queens Bendiciones Despídete mi amor De este live No puede Este tan delicioso Dile a todos Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga A todos Los queremos mucho Y Luego entro yo A mi live Me voy a dar promoción amor Voy a entrar yo A una en vivo Para enseñarles las fajas ¿Cuándo? Te vas a ahogar Hija Tu chingada madre ¿Cuándo? Erga ¿Cuándo amor? ¿Para enseñar qué? ¿Para enseñar las nalgas Dices? ¿La qué? No te vayas a mirar Venga la silla Ya me manché todo ¿Qué vas a enseñar amor? Se me fue el gas ¿Qué me pasa? Voy a enseñar las fajas amor Ah ok Sale pues bye Bye Olivia de bye Adiós Bye Los queremos mucho Dios los bendiga Buenas noches Y Y Lo único que quiero decirles Es que Nadie neve su monedita de oro Para que le viene a todos Así es Nadie no es perfecto Ustedes coman lo que se les antoje Comen lo que se les dé la gana La gente pone a dieta de muerte De todos modos No se preocupen Si engordo No engorda usted No Pero tiene Pero tampoco hay No Es más La cosa es el exceso No lo hagan en exceso Y todo va a estar bien Traten de mezclar comidas saludables Yo la mañana me comí una proteína chingona Y ahorita este marisquito Ok Si les gustan los tacos Saboreense dos taquitos No les va a pasar nada Ahora no se coman seis ocho tacos Porque ahí ya es Nada más Pero todos podemos comer Todo De todo Lo queremos Dios los bendiga No comer Díselo Olivia Bye bye Díselo Olivia Díselo Olivia Díselo Olivia Díselo Olivia Díselo Olivia Díselo Olivia Díselo Olivia